¡Suscríbete al canal! Así que es un honor contar con ellos en el show Y el bumper de esto no lo aguanta nadie Mortifica a Melinari Por ahí viene la piqui Piqui y su picardía está por ahí Oye, pero la piqui te encendía Oye, piqui Te encendía, piqui ¡Oye, oye! Y esto no lo aguanta nadie ¡Esto no lo aguanta nadie! 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 ¡Epa! Hoy ha encendido el show en el día de hoy Así que ya lo saben ¿Dónde está Carmen? ¿Dónde está la chica VIP? Óyeme, vamos a comenzar Tú sabes que en España Han abierto un spa de cosquilla ¿Un spa de cosquilla? Para provocar risa Papito, yo ¿La cosquilla para qué? No, no, no Porque hay otro que le hace y no Papito, tú me excusas Pero tú a veces te pones como medio estúpido No, no, no ¿Por qué sí? ¿Por qué? Ahora me hablo en serio ¿Cuál que no deja la sesión? ¿La cosquilla para qué, papito? Tú sabes que esta es una sesión de humor Oye, papito Habrán en España un spa Para aliviar el estrés de la vida moderna Toda que la gente es muy empresada en la vida moderna Entonces una cosa de relajación Es de las últimas palabras que uno Tú entiendes Uno puede asociar la relajación con la cosquilla Porque es algo serio Bueno, pues entonces ellos lo han hecho Porque ellos dicen que la cosa está muy mala Que la gente vive muy empresada Entonces hay que hacer algo para que la gente esté bien Entonces ellos lo que hacen es Que tienen ese spa de cosquilla Y dicen en vez de agitar los dedos En las asilas o las plantas pédicas de los clientes Los terapeutas lo que usan es Gentilmente sus dedos Y hasta pluma En zonas sensibles Y ajustan la presión según La cosquilla del cliente La cosquillidad del cliente Sí, yo estuve leyendo también Eso mismo en Los Ángeles Tratando de que la gente bote el estrés con la risa Y además que la risa es infalible para la salud Dicho por los médicos Cuando una persona se ríe de buenas ganas Se le mueven alrededor de 400 y algo de músculo En todo cuerpo Es decir que la risa es muy importante Para aquellas personas que viven con mucho estrés Si se ríen de buenas ganas Lo que no me gustó es eso Que tú vas allí a un club Y que Eso yo no creo que Lo real es que tú reíste de buenas ganas Es decir que salga espontánea No es de que Va a seguir hablando Y esto No lo aguanta nadie Visabuelo contribuye batimóvil con ciclomoto Es decir un hombre de 74 años convirtió su silla de ruedas eléctricas en una réplica del batimóvil Brian Van parece salido de la versión de la ciudad gótica Este señor puede verse circulando a 12 kilómetros por hora en su batisilla Y es verdad que puede suceder Mira en la compañía donde yo estoy Yo vi un señor que fue en Todas esas sillas que usan en los sitios Esa silla eléctrica que cuando tú llegas a veces por ejemplo Costco Yo trabajo para Costco Entonces hay una silla que tú la usas Que para esa gente no pueden caminar bien Exacto Porque él tiene una silla de esas Y yo lo veo después que él sale de ahí Que él fue a buscar algo Lo veo en plena calle manejando su silla No, no, porque yo vi uno Que se le apareció a la mujer Tú ves arrastrándose Borracho Arrastrándose Y cuando llega ya y toca la puerta Y la mujer sale y dice Volviste a empeñar la silla de ruedas Borracho Eso fue un chiste Eso no lo aguanta nadie Hotel presenta habitación anti-ronquidos Una cadena de hotel está aprobando una habitación Que absorbe los ronquidos Esta incluye aislamiento acústico Y una almohada especial Es el Crown Plaza Diseño en su sucursal de Londres Diseño, perdón En su sucursal de Londres Una habitación diseñada Para los que roncan insoportablemente Pero será ronquido o quejido No, ronquidos Porque en un hotel, recuerda En un hotel La gente, los vecinos oyen los quejidos Y se ponen en eso también Pero ronquidos no lo aguanta nadie No, pero hay muchos que llaman a la policía Vengan acá No dejando a mí a uno Con esos ronquidos Eso No, no, no Ni eso No, ni los vecinos lo aguantan Oye, tú sabes que Antes que se me olvide A partir de la semana que viene Tú haces esta sesión Con el ideólogo ¿Cómo? Ideólogo, sí De la sesión O sea, a partir de la semana que viene Inas integra al show de nuevo Sí Toma su sesión Esto no lo aguanta nadie contigo Porque se ¿Cómo? Por talento es que no lo va a aguantar Oye Yo recuerdo Perdón Yo recuerdo que por talento dijo Esto es una ¿Verdad? Como una sorpresa Una premisa Pero ya Inas me lo confirmó Que venía la semana que viene Él venía hoy Pero no pudo Bueno, pues La semana que viene Ya toma de nuevo Inas El control de la sesión Esto no lo aguanta nadie Un aplauso Porque En poca palabra Vuelve el novio Es por talento Ajá No, no Y es la persona Que creó esa sesión Y además de eso Ya tenemos una química Entre ellos De hacer esa sesión Es decir que No lo aguanta nadie No lo aguanta nadie No, no Eso es parte de esa sesión Oye, Linares Eso es una ofensa No, no No, no No, porque por talento Ha estado conmigo He estado minimal No, no Ninguno ha hecho esa sesión contigo Bueno Y bailamos mejor Préndeme el micrófono Ahí Y bailamos mejor Oye, oye Óyeme Para terminar Porque tenemos ahí A la piqui Y su picar ¿Cómo es? Y la picardía de los palos Y ya veo que están completos Ya veo que están completos Llegaros Vamos a terminar entonces Ok Oye Un hombre picado por escorpión En vuelo de Alaska Airline Ya Un tiempo Mientras dormía Lo picó Un escorpión Él lo vio El escorpión Él estaba durmiéndose En una mano En una mano Y el tipo Eso fue No, eso fue El pasado 17 de junio Él Él sintió Que algo Se le trepaba Por la manga Y trató de quitárselo Con la mano Y entonces O no Fue una mujer O no Él Sí, Él Él Dice que sintió nuevamente Que algo Se le estaba subiendo Y vio la causa Cuando vio su mano Y dijo Dios mío Es un escorpión Se lo quitó Pero era demasiado tarde Ya lo había picado No, pero allá Bueno Lo mordió Ajá Bueno, lo que sea Pero Hay unos chelitos Pues la mujer Oye, ahora no se va a quitar Ese dolor Esa picadura Y ahí ven Un chelito Olvídate Claro Aquí todo es de más Mira Yo te voy a decir una cosa Esto es en serio Hay gente que sale En este país Sale a la calle Y es lo que Un carro le tope Para tirarse al suelo Mira Ahí yo con una guagua De transporte público Y venía vacía Porque decía No service Es decir que no está en servicio Y chocó Y cuando yo fue Sale a ver que es Y cuando vuelve para la guagua Ya está llena No, yo creo Le dijo uno Ahora o nunca Yo creo lo que dice papito Yo he conocido personas En el pueblo donde yo vivo En Denver Que han vivido de demanda Y es verdad Provocando los accidentes Y yo mismo Y se quedan ahí No le pasa nada Y se quedan ahí Así Y una demanda 15 mil 20 mil dólares Seguidos Y eso Que viene la pique por ahí ¿Eh? Y eso Y la pique lo aguanta Volvemos en breve Seguidito Seguidito Con los palos en vivo En vivo En vivo En su pique al día Bueno Llévatelo lineal